El módulo de riego número 6 que aglutina a 774 usuarios del municipio de Apatzingán cumple al presentar la tercera reunión del comité hidráulico los avances de programas de mantenimiento de infraestructura hidráulica así como las propuestas de inversión para los proyectos de rehabilitación y modernización así lo informó el presidente de este módulo Jesús Valencia en lo que se refiere al programa de mantenimiento de infraestructura hidráulica precisó que se han dado mantenimiento de limpieza a un promedio de 44 kilómetros de lo que conforman a los canales de Barotuaya, Carapicho, Tizamparo, Balatanes, El Canario y El Refugio en lo concerniente a las propuestas de inversión dijo Jesús Valencia han prestado los proyectos para el revestimiento con concreto hidráulico en los canales El Canario y Carapicho de 6 y 5 kilómetros respectivamente dichos proyectos serán el amparo del programa de rehabilitación y modernización que opera la CNA bajo una estructura financiera de 50-50 es decir el 50% del costo total de inversión lo aporta CNA y el resto lo aportan los usuarios finalmente el presidente del módulo 6 Jesús Valencia reveló que también al amparo de los programas de las agarpa llevan a cabo la gestión para lograr que se les apoye con un tractor agrícola con fumigadora, equipo que será de utilidad para llevar a cabo fumigaciones para el control no solo de plantas indeseables sino también para coadyuvar en las campañas contra el dengue, chinkongunya y zika al hacer trabajos de nebulizaciones en los canales y evitar la reproducción del zancudo aedes aegypti